¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Me están viendo para saludar? Si no me están viendo, entonces ni siquiera saludo. Vamos a profundizar en el tema de las rotriaciones. Si se vale rotar jugadores dependiendo el rival, la sede, el partido, la temperatura y las... ¿Por qué no rotamos al técnico? Se vale, ¿no? Vuelvo a mi perfil. ¡Columbus! ¿Qué dirija el Tuca Ferretti? Ya le ganó una vez a Estados Unidos y además el Tuca, pues siempre está en Ohio. Nuestro principal candidato era el Turco Mohamed. ¿Funciona? ¿Sirve algo? Como dice el profe Bracamontes, que está Cabrayan. Al Azteca, el Piojo. Imagínate el rating de ver al Piojo así con esa cara de Hulk. Vale, si ganamos o perdemos, pero el rating, la buena onda. Digo, lo que sí es un hecho es que para todos estos partidos, técnico era Rubén Romano. Ya tenía el contrato en la mano, ya lo tenía impreso, no había firmado. Para todos los partidos estos se buscó a Romano, pero cometió el error, se sentó a comer con Félix Fernández. Y valió el asunto. Finalmente, la última recomendación para el hexagonal. Absolutamente a todos los partidos del hexagonal, tienen que convocar a Gio dos Santos. ¿Con qué argumento? Díganle que hay copa de por medio. Copa del mundo, la de Rusia. Bien, bien, bien. ¿A ver cuál es la capital de Noruega? Oslo, lo laváis y nos vemos luego.